Bueno, muy bien, cuarto, bienvenidos a nuestra clase de ciencias naturales. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el tema que estábamos viendo ayer, ¿se recuerda? Que estábamos hablando sobre uno de los reinos de la naturaleza, ¿qué era? De la planta y su clasificación. De la planta, ¿verdad? ¿De qué de los reinos? ¿Los hongos o de qué? De las plantas. De las plantas. De las plantas. De las plantas. Muy bien, vimos que las plantitas son seres autótrofos, ¿qué quiere decir eso? Que se alimentan por sus solos. Que se alimentan por su propia comida. Exacto, ellos solitos producen su propio alimento, ¿verdad? Vimos dos tipos de conductas que hay en las plantitas, que es el silema y... Floema. Floema, ¿verdad? Hay un tipo de transportar el agua y sales minerales, ¿cuál es ese? Floema. Floema. Filema, ¿recuerden? Filema. ¿Cómo se llamaba este como líquido viscoso blanco? Sabia. 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 Sabia, excelente. ¿Y cuál es el conducto que transporta la sabia? El floema. El floema. El floema. Muy bien. El floema. Sí pusieron atención ayer. Bueno, estábamos hablando de dos tipos de plantitas, ¿se recuerdan? Que son las no vasculares. ¿Y cuáles eran las otras? Las vasculares. Las vasculares. Excelente. Bueno, ayer todavía denunciamos las no vasculares. Que dijimos que eran las que no iban a tener ni floema ni silema. Como las algas y el musgo, ¿verdad? Y dijimos que el musgo tiene unas raíces falsas que se van a llamar rizoides. Pues, estábamos aquí en las vasculares, ¿sí? No anotamos nada en las vasculares, ¿verdad? No. No, a mí esté mal, no. O sea, nos dijo que mañana íbamos a terminar en vasculares. Bueno, sí, anotamos en no vasculares, sí, anotamos. Ajá. Bueno, ahorita tengo la cámara desactivada para que no miren a los de aquí. Por eso las desactivo un ratito. ¿Sí? Bueno. Aquí tengo los musgos. Vamos aquí a los vasculares. Vamos anotando en su página, por favor. Donde les corresponde escribir después de lo que copiamos el día de ayer. Van a escribir vasculares. Vasculares. ¿Ya? Bueno, vean pues. Si las no vasculares van a ser esas plantitas que no tienen ni xylema ni floema, las vasculares van a ser todo lo contrario. ¿Qué quiere decir? Vamos a decir que estas sí van a tener xylema y floema. Estas sí. Les cuento que las vasculares se van a clasificar en tres grupos. La primera que van a ser los celechos, que ahorita voy a explicar cuáles. El segundo grupo que se va a llamar gimnospermas. Y el tercer grupo que se va a llamar angiospermas. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cuáles son esas. Pero vean pues. En vasculares. ¿Qué me van a escribir en vasculares? Se caracteriza por tener xylema y floema. Es ahorita que me escriban ahorita en vasculares. Por favor. Pero se caracterizan por tener xylema y floema. Bueno. Entonces. Excelente. Vamos a ver el primer grupo de vasculares. ¿Sí? Que se van a llamar helechos. ¿Qué son los celechos? Como ustedes pueden ver aquí, los helechos van a ser como que un poquito. O unas plantitas que normalmente van a ser solo hojas. Pueden ver aquí, ¿ven? ¿Vean este? Bueno. Les cuento. En Guatemala, uno de los helechos que es más conocido, lo llama cola de quetzal. ¿Por qué creen ustedes? Vean cómo es esta planta. Porque es muy larga. Porque es muy larga. Muy larga. Porque es bien larga. Es muy larga. Porque es muy larga y además porque tienen como que la misma, casi que, me parece bastante a las plumas de un quetzal. La misma forma de la colita del quetzal, ¿verdad? Exacto. Por eso esta plantita se llama cola del quetzal. Estos son los helechos. Las plantas que normalmente van a ser solo hojas. ¿Sí? Helechos. Bueno. Así que por favor, me colocan ahí donde escribieron vasculares. Entonces, el primer puntito solo me van a escribir helechos. Helechos. Solo hacen un puntito así como el que yo tengo aquí, ¿verdad? Y escriben helechos. Nada más. Nada más. Llame. Ya. El helechos se recuerda que lleva h. H al inicio. H al inicio. Helechos. Ajá. Bueno, el segundo grupo se van a llamar gimnospermas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser ese tipo de plantas que normalmente no tienen flor, pero que sus semillas van a estar descubiertas o van a estar desnudas. Eso quiere decir que vamos a poderlas ver así de simple, así de rápido, ¿verdad? Bueno, dice que la mayoría son árboles maderales. ¿Qué quiere decir esto? Que son árboles de donde nosotros podemos sacar madera. ¿Sí? Ustedes han visto este... Estas les llaman piñas. ¿Los han visto? Que normalmente están tiradas como que en un bosque. Sí, Miguel. Si no saben cómo se llamaban estas, se llaman piñas. Sí, así les llaman a estas cositas. Piñas. Bueno, normalmente donde encontramos las piñas, donde encontramos las semillas así descubiertas, vean, como este, como este, van a ser... ¡Raspiro! Ajá, van a ser plantitas gimnospermas, ¿sí? Ginospermas, donde encontramos las semillas así desnudas. Entonces, segundo puntito que van a dibujar o que van a hacer, me van a escribir gimnospermas, por favor. Aquí está, lo voy a marcar de rojo. ¿Qué a mí? Ahí está, por favor. Segundo puntito. Ya casi terminamos con este tema del reino planta. Vamos con el tercer puntito y se van a llamar angiospermas. ¿Cuáles son estas plantas? Estas plantas van a ser las que sí tienen raíz, las que tienen tallo, las que tienen hojas, las que tienen flores, frutos, ¿verdad? Aquí ya son todas las demás flores. Sí, las rosas, las margaritas, como pueden ver aquí hay más flores, ¿vean? Los tulipanes, los cartuchos. Estos se llaman cartuchos, los que están aquí abajo, por si no los conocí. Cartuchos, ¿sí? Bueno, porque se le llaman cartuchos, parece cartucho de dinámica. Se llaman cartuchos, exacto. Vean, estas van a ser las plantas angiospermas. Las que sí tienen todos los órganos de las plantitas, ¿verdad? El tallo, la raíz, las hojas, semillas, frutos, flores, ¿sí? Bueno, tercer puntito, por favor, me van a escribir angiospermas. Ya la copié. Ya, excelente. Angiospermas. Ahí está. Ya la copié. ¿Ya? Sí. Bueno. También. ¿Ustedes saben que hay plantas que podemos utilizar para medicina? Sí. Sí, mi. Sí. Bueno, también saben que hay plantas que podemos utilizar para comer. Sí. No. Sí, mi sechina. No. ¿Y de dónde vienen entonces todas las verduras y todas las frutas? De la tierra. De las plantas. No, de verdad. De las plantas. No, también las plantitas se pueden comer. Bueno, hay algunas como lo que nos dicen. De la tierra. Exacto. Exacto. De la pastote. La lechuga. De la lechuga. Sí. Bueno. También saben que hay plantitas de donde podemos sacar madera. No. De los árboles. De los árboles. De los árboles. De los árboles. Sí, de los árboles, ¿verdad? De los árboles. Y también les cuento que hay plantas. También, mis, como el cedro. Exacto. Como el roble, el pino. Ya vamos a ver eso. Y les cuento que también hay plantas que vamos a utilizar para crear materiales para hacer textiles. ¿Qué son textiles? Son las telas con las que podemos crear ropa. ¿Sí? Vean pues. Les cuento. Las plantas para nosotros los seres humanos son indispensables. ¿Por qué? Porque, como les contaba, las podemos utilizar para medicina, las podemos utilizar para alimento, para madera y para textiles. Entonces, a ver, si se dan cuenta, en medicinales hay varios nombres. Voy a ir mencionando uno por uno y me van a ayudar a leer. ¿Sí? Ahorita voy. Bueno. ¿Sí? Vean pues. De esto no tenía que copiar nada por ahora. ¿Sí? Nada, nada. De esto no hay que copiar nada. A ver, en su libro. Por favor, en su libro. Ya, en su libro, en la página sesenta y dos, tienen la misma actividad o la misma, el mismo cuadrito de actividades para realizarlo. ¿Ya lo vieron? En la página sesenta y dos. ¿Ya lo vieron? Dime. Bueno, a ver, todos juntos, como ya vimos el tema del reino planta, ya vamos a ir respondiendo las siguientes preguntas. Dice, observa la ilustración y responde las preguntas. El párrafo dice, la ilustración representa dos sistemas de conductos, a través de los cuales las plantas transportan sustancias desde la raíz hasta las hojas. Las sustancias que la planta transforma en alimentos son distribuidas dentro del organismo. Por uno de esos conductos. La primer pregunta dice, ¿qué dice la primer pregunta, Evangeline? ¿Qué sustancias? ¿Qué sustancias? Gracias. ¿Se recuerdan que eso ya lo vimos? Dice, ¿qué sustancias? No, ¿cuáles son los dos conductos? Un conducto transportaba las sales y ¿qué más? Y los minerales. Y el otro conducto transporta, ¿qué? ¿Cómo se llama ese líquido viscoso? Flavia. 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 Exacto. Entonces vamos a respondernos todos juntos. Se recuerdan que uno transporta sales y minerales y el otro transporta las sal. Vamos anotando, pues ya ahí le di la respuesta de la primera. ¿Y dónde ya hay que anotar eso? En la primera pregunta. ¿Qué? Bueno, muy bien chicos. Entonces ya terminamos el cuadrito que tenemos en la página 62, ¿verdad? En la página 64 vamos a trabajar solo una actividad porque solo nos da tiempo para una. De ahí, el resto lo vamos a terminar mañana, ¿sí? Mañana. Bueno, a ver, en la página 64, en la actividad 1 dice, describe las funciones principales de los tejidos vegetales conductores, silema y ploema. Para realizar la actividad 1, puede copiar de su cuaderno lo que escribimos de silema y ploema. Que escribimos fue esto, vean. Esto. En actividad 1 pueden copiar lo que escribieron en su cuaderno. ¿Se recuerdan que silema transporta sales y minerales? El ploema va a transportar la qué? Sabia. La sabia, muy bien. Entonces, únicamente esto, solo la actividad 1 y las demás actividades las terminamos mañana. De una vez le digo, no le queda nada de tarea. Sí, y tampoco me tiene que mandar foto de lo que trabajamos en la página 62. No. Y la página 64, hasta mañana que la terminemos, hasta mañana me mandan foto. ¿Quedó claro o hay alguna duda? Sí, mi. ¿Quedó claro, mi? Muy bien. Sí. Bien. Gracias.